Ayer Aznar pidió una rebelión contra la ley de amnistía y esta mañana aparece Cuca Gamarra en un acto así casi solemne comunicando la convocatoria de un gran acto abierto en contra de la ley de amnistía a dos días de la investidura de Fijó, el día 24 de septiembre. El PP está utilizando la misma estrategia de derribo contra el gobierno y el Partido Socialista. Lo mismo lo hizo en las autonómicas, en las municipales y en las elecciones generales. Y ahora lo hace en la sesión de investidura porque ha pedido Fijó un mes para investirse. Si no hay ningún partido político que lo apoya, bueno sí, sus cómplices de Vox y UPN. ¿Para qué? ¿Para qué este inepto? ¿Para qué están montando todo este circo político que está yendo en contra de los ciudadanos, dividiéndolos, erosionando la justicia social y la paz social? El mismo plan. Compara el proceso con el bastallá de ETA, utilizando a las víctimas de terrorismo. Hoy, qué casualidad, la ley sí, sí, rebaja la condena, la rebaja de pena, a un condenado de la manada. Con el voto en contra de dos magistrados y uno particular de una magistrada. Porque no se fundamenta esa rebaja de pena. Los jueces actuando de nuevo, a favor del Partido Popular. La destrucción territorial de España, la democracia, la constitución, la apocalipsis, que España se rompe y lo van diciendo hace más de 20 años. Objetivo, lo mismo, hacerse con el poder a toda costa. Y no os habéis percatado de una cosa, que Vox está en silencio. Está esperando en la retaguardia para actuar. Los salvapatrias de la cartera y de la falacia. Mirad, esto pone en evidencia cada vez más que el Partido Popular es una desgracia para nuestro país. Que no tiene proyecto de país. Que no es un partido político de Estado. Que son unos fascistas, herederos del franquismo. Y la FAES, del ACNAR, es la falange española. Aunque lo quiera revestir de fábrica de ideas y de todo lo que quiera. Esa es la realidad. Y no van a poder. Porque la democracia y los ciudadanos que queremos el progreso en nuestro país, lo vamos a impedir. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.